Vaya, niña Pepa, déjeme explicarle antes que nada cómo va a ser la jugada No la Mónica va, la cosa va a ser así Espera, espera, ¿en qué aspecto es jugada de ella? La jugada de cómo va a ser, porque ella ya pasó aquí, ¿verdad? No, ¿en qué aspecto es jugada de ella? Léela, pues vaya, para que entienda, léela, léela No, 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 no Léela, léela Al Julito que lo juegan, pero esa ya es cosa de él, que diría que lo jueguen el Julito Entonces, la jugada va a estar así, fíjense que en este video va a estar la participación suya O sea, la suya, y la señorita Chofi, o sea, la Sofía Esa señorita que está allí, mire, esa de... De Rizzo de Oro, se le puede llamar, va a usted Medio, más o menos, cafeciso, cafezoso, vaya Entonces, ella, ustedes van a estar en este video Pero en el video anterior, que se subió anteriormente Estaba la que da todo por el Julito O sea, la Mónica, ella cantó la bombón asesino de Ninel Conde Entonces, para las personas que quieran apoyar A ella, a Mónica, a Ninel Conde Acá en la parte de arriba Ni me la esconde En la parte de arriba va a aparecer aquí un circulito Ahí van a poder darle click así con sus deditos Con sus deditos, le van a dar así Y va a aparecerles una opción que dice ¿Quién lo hizo mejor? El grupo A Y va a estar el nombre de la Ninel Conde La niña Wendy Y de la niña Chofi Si les gustó la participación de ella Pónganle en el nombre de ella Y si no, pues aguántense Y vean la participación de la señorita Wendy De la señorita Sofía A ver cuál de las tres les gusta más Entonces, usted va a cantar una canción En inglés que se llama ¿Quién lo va a cantar en inglés? Ah, no va a cantar en inglés Vaya Pero me gusta cómo lo dice Dígalo, quiero ver Diga, Mónica Así como enseñan los ensayos Así como le digo a la Mónica Mi amor Mi amor, babies Vaya Entonces, usted va a cantar una canción que se llama Inolvidable Inolvidable En inglés Unforgettable, baby Whatever Vaya Entonces Ella va a cantar la canción Inolvidable De Jenny Rivera ¿Verdad? Vaya Entonces DJ Ahora sí está listo Niña Pepa ¿Está usted lista? Vaya Entonces Póngasela por favor A la niña Jenny Rivera Que muere de hambre Lo mejor que te puedo desear es que te vaya mal Lo peor que tú puedas hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Lo peor de mi vida es tú, hoy me acabo enterar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás quien fui yo, no te olvidarás quien fui yo, eso lo puedo jurar Inolvidable Inolvidable Me dicen mis sexo amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable 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 Me dicen mis sexo amores Por respondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Y esta es Pa' que no se te olvide Pedacito Y lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor Vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad No olvidarás quien fui yo, eso lo puedo jurar Inolvidable Así me dicen mis sexo amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable 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 Así me dicen mis sexo amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Y no olvidarás Así me dicen mis más pobres Correspondida y aunque te duela Están viviendo en muchos corazones Enolvidable Y es neta Me cae Y es neta Me cae Inolvidable baby Inolvidable baby Inolvidable baby Baby Pintanita ¡Jajajajaja! Bueno, entonces esa fue la participación de la señorita Wendy. La canción inolvidable de Jenny Rivera. Lástima, me dijo, pero el inglés no es lo mío. Ah, vaya, vaya. Vaya, entonces, ahora vamos a la tercera participante. ¿Ya quiere ir? No, no partigo. Sí, después pasan las tres juntas, por favor, para pedir su voto a cada uno. Así que ahora vamos a pedir que pase acá al escenario a la señorita Sofía. La princesa Sofía. ¡Vamos, Sofía! Vamos a ver. La niña Sofía nos va a cantar una muy bonita canción. Así nomás. Bueno, entonces, niña Sofía, usted pasó raspadita, ¿verdad? A esta ronda. Dejó por poco a Kevin, que cantó una canción inspirada en un suscriptor que se llamaba A-R, A-M, A-M, A-M. Él le dedicó la... A-M, A-M, A-M era. Entonces, él le hizo el favor al suscriptor A-M de cantarle la canción dedicada para usted. Y, pues, sí, él lamentablemente se tuvo que quedar en la primera ronda y usted pasó a esta ronda. Así que, niña Sofía, cuénteme usted qué canción lo va a cantar esta noche, digo, tarde. Se llama No Hay Nadie Más. No Hay Nadie Más. Vaya. Y la canta... Sebastián Yatra. Sebastián Yatra. Vaya. Entonces, niña Sofía, usted va a ser la tercera participante en este karaoke. Vamos a decirle a la persona que en este video ustedes van a poder votar de quién lo hizo mejor, si doña Mónica, doña Wendy o usted. Así que, si usted está lista, sí está lista. Y el DJ, DJ, DJ Armando está listo, por favor, DJ, pongamela. Digo, a ella. ¿Cómo estás, Fí? Vamos arriba. ¡Bien! 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 Recuerdo que el día, como si fuera hoy, no hay nada como él, ni siquiera me encontró. Recuerdo todavía, la vez que lo besé, fue mi primer amor, y ahora estoy. Recuerdo su canción. Hay algo más inexplicable como su mirada, inigualable como en la manera en que me cena, y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mis razones para renunciar, no hay nadie más Se llevó todo, se llevó tristeza, ya no existe espacio en la melancolía porque a su lado todavía no es más Me llevé sus lágrimas, llegaron risas, cuando estamos juntos la guerra se paraliza Se paraliza, hay algo más, inexplicable como su mirada, inigualable como en la manera en que me ceda Y trata de disimular que no está mal, voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad y aunque existan mis razones para renunciar, voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad y aunque existan mis razones para terminar No hay nadie más No hay nadie más No quiero a nadie más No hay nadie más Bravo, 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 bravísima, bravo Esa fue la participación de la... Bravo, bravo, que vea Ve que me siento De lo que le dije Ah, de lo que le dije Bueno, entonces vamos a pedir a las dos que pasen por favor ¿Pase amor? ¡Pase amor! ¡Vamos! ¡Ni no la esconde! ¡Ni no la esconde! ¡Obvio! ¡Vaya! ¡Oiga! Le dije que la esconde a Chipito, ¡obvio! ¡Vaya! Parece como la enrolla a usted ¡Vaya! Entonces tenemos a las tres chicas ¡Tres chicas! Póngase A ver ¡Ah! ¿Cómo fue? Dos quebradas y una mano Ah, ok Dos son quebradas, dice ¡Se quiere la boca! ¡Se quiere la mano! ¡Ah! ¡Mi mamá se quiere la mano! ¡Jajaja! 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 Dice que ella es literal y usted es de otro lado ¡No! Entonces estas tres Estas tres chicas Hoy se las escondió más a usted ¡Tres chicas! ¡Vaya! Es que me gusta como le ve como que sale monto ¡Jajaja! Estas tres chicas Póngase en orden de participación, por favor Niña, usted Allá Usted allá Y usted de último, cabal ¡Sí! ¡Vaya! Estas tres Hermosas chicas Que han dado su mejor De su mejor esfuerzo Ahora este día Están ahora En una recta final Si lo han hecho por el culito Ajá Y usted lo hizo por el culote A ver ¡Eh! Su ojote todavía ¡Jajaja! Ya va con sus maldiciones Vaya Ellas tres Han dado lo mejor de lo mejor Y todos lo hicieron por el culito Así es de que Les vamos a pedir suscriptores Aunque sea el momento muy difícil Para una de ellas Porque va a tener que decir adiós a esta competición Y va a ser un trago muy amargo Entonces Eh... Va a ser muy difícil De verdad Soportar Tremendo dolor De sentir que están afuera de este concurso Y... ¿Ah? De haber enseñado tanto Ajá De haber enseñado tanto Llegar hasta aquí Llegar hasta aquí Hasta esta ronda Yatra Yatra Dijo yo Vaya Entonces Vaya Yatra 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 Vaya Ni a Ustedes ni a Kebra Ni a Mónica Pida por favor los votos para su conveniencia no que sí de bueno no ha acabado ya lo entendimos y yo no he dicho nada que si les gustó y que todo sea por reglito pida apoyo por favor para su conveniencia como canté o como canta mónica igual apoyen a su favorito y esto es que me apoye y para yo poder pasar a la tercera ronda y que si le gusta la participación de ella que va a tiempo bueno entonces en otras palabras voten por quien le ha parecido a usted mejor que lo hizo no voten por el julito no voten porque la niña wendy le cae mal y no voten tampoco porque la niña chofe le cae bien y aunque cante feo entonces voten por el quien usted cree que lo hizo mejor y que le puso yo puedo votar ahorita a la mónica a la mónica todos los días para votar bueno y por finito entonces muchas gracias vaya entonces les agradecemos a las tres señoritas y voy a pedir un fuerte aplauso por favor de todos los espectadores porque lo han hecho muy bien y se merecen este tremendo aplauso así que pasen a sentarse porque ahora se viene algo muy bonito algo muy pero muy pero muy muy romántico algo que les va a gustar a los que les gusta el amor que les gusta el romanticismo van a ver de qué se trata sólo les voy a decir que vamos a tener la participación de una pareja parejita que a ustedes les gusta mucho así que allá va uno mire allá va bien allá va bien ahorita regresamos